Si hay algo que me enorgullece profundamente, es ser oriundo de la región del Maule, que significa en Mapudungún, río de lluvias. Estamos en pleno invierno, y en este rincón del Maule, sí lo saben. Es una tierra cargada de tradiciones, donde su gente vive del campo y también del mar. Pero con la llegada del frío, las lluvias, la nieve y también las marejadas en invierno, todo se hace cuesta arriba. ¿En qué las pillé? ¿Sacando luches? Está acá, pero cuesta mucho sacarlo. ¿Qué falta para que esta lenteja vaya tomando fuerza? Falta promoción. ¿Promoción? Promoción. ¿El papá está por allá sacando camarones? Concha la lora, verdad. Este es el camarón del sur de Chile. Son luchas sacadas en un río. En un río. Oye, pero estas luchas son tremendas, po. La lenteja que yo hoy día compro en un supermercado y la que estoy comiendo no es lenteja chilena. No es lenteja chilena. Uno de mis hijos mayores cambió una embarcación por una más grandecita y la va a inaugurar hoy día. ¡Ya afírmense! ¡Afírmense! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que mi Dios nos ha mandado una luz de esperanza para todos. Y creo que ustedes son esa luz de esperanza. ¡Ay, eso! ¿Están bien? ¿Se te ronció la camina? Sí, lo que pasa es que este lugar tiene una especie como de igreja. A mí me dijeron que ustedes tenían una técnica de coser en lucha el vapor que quedaba tan, tan suave. Sí, como ninguna parte tiene. ¡Un pétalo de rosa! Este es para hacer unos fritos de lucha. Este es... la vieja del pobre. ¡Pinaza, miel y tinto! Porque me da el gusto. ¡Charte para atrás! ¡Un saludo por la cober... ¡Oh! Voy a transmitir envío a través de mi Instagram. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué es A.E.U.? ¿Qué dice ahí? Está bien, Rui. Está conectado el presidente. ¡Concha, su vaca, yo no te voy! ¡No te muevas el carajo! ¡Ya! ¡Tiene el sol pa' allá! ¡Que se vaya el dron rajado antes de que se te vaya el sol! Ostras en el río, lentejas en el barro, luches fritos, hasta una sopa levanta muertos. Todo esto y mucho más en un nuevo y gran capítulo de... ¡Lugares que hablan! ¡Suscríbete al canal! ¡Más no te muevas el otro! ¡No 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 te muevas el otro! ¡Volres que vas a jugar! ¡Tiene el otro! Llegamos hasta Caleta Loanco, un lugar como pueden ver hermoso y muy turístico. Vamos a conocer la historia de la señora Mireya Muñoz, secretaria del único sindicato mixto del sector. Una mujer que se ha dedicado toda su vida a trabajar en el mar. Así que vamos, vamos, vamos a ver dónde está la señora Mireya. ¿Señora Mireya? ¡Buena, manchito! Aquí llegó a nuestra Caleta, a nuestro hombre de Caleta, aquí lo hay. ¡Hasta que ya lo hay! Bienvenido a la Caleta, Dios le bendiga mucho. Mucho gusto de conocerlo. ¿Qué pasa a mí? ¿Tú bien? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido a nuestra Caleta porque nunca pensé que usted iba a llegar a nuestra Caleta para que vea la realidad que sufrimos los pescadores aquí. Estoy emocionado y contento de estar acá. Las vidas de los pescadores y de las mujeres de mar siempre han sido muy, muy duras. Tienen que luchar mucho contra la adversidad. Y estoy preocupado también porque, porque claro, uno dice, llegamos a una Caleta que se ve turística, linda. Pero veo todas las embarcaciones aquí en la arena y me entero que no hay muy equipo. Eso es lo que nosotros lo hace mucha falta acá. Hemos luchado, aquí se han dado vueltas embarcaciones, se han dado vueltas compañeros de trabajo. También, pues no decís también mis hijos, pero a nosotros lo hace falta un muelle. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros acá tenemos embarcaciones, acá vimos, habíamos tres sindicatos. ¿Vayamos a echarme para allá? Vamos, 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 vamos a morir de playa, vamos. Yo, ejemplo, soy secretaria del sindicato número dos de pescadores de Caloanco, el único sindicato de acá de la comuna de Chanco que tiene mujeres en su sindicato. Somos diez mujeres y son veinticinco hombres. El pescador generalmente es bien machista y no deja que entren las mujeres ahí. Oiga, sí, y somos más buscadoras de vida las mujeres. Y hay otras mujeres que también se meten al mar, si eso, eso lo hemos visto nosotros también en Chile. Yo me meto al mar, pero por la orilla, Panchito. Ahora las condiciones del mar no estaban buenas si no lo llevaba a marisquiales. ¡Claro! ¿Y qué saca? Pibre, ulte, lapa. Todo para el mariscal. Para el mariscal. Oiga, hay unas cuestiones que se llaman potos de mar, pero... ¿El poto? Sí, lo conoces el poto. Pero sí es muy bueno el poto. No se ríen, en serio. Oiga, me decís verdad. ¿Tú comiste el poto también? Pero no lo grabamos. No lo grabamos, pero comimos potos. Nos mostraron el poto y es bien rico, sabroso. Hay unos potos rojos, unos potos negros y unos potos verdes. Sí, po. Y el poto azul, ese no se come. ¿Y por qué no se come el poto azul? Yo creo que tiene que ser de la chile a lo mejor, po. ¡Ja, ja, 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 ja! Absolutamente. Bueno, en la variedad está el gusto. ¿Y usted está casada? Casada. Casada. Tengo cinco hijos. No le puedo creer. Tentí hombre. ¿Y los cinco son pescadores? No. hay uno que le dio por estudiar, el más chico el Felipe el Felipe le dio por estudiar Panchito y ahora está en el curso de enfermería en Talca ya lleva su segundo año de enfermería en Talca en la Católica ahí hay que ponerse las pilas mejor ¿y usted tuvo la posibilidad de estudiar? no, llegué hasta octavo, llegué a Cauquén estaba en el Politécnico y de ahí me vine porque echaba menos mi casa y me vine y de ahí, seguí trabajando en el mar que mi papá me trajo, no sabía mucho marisquear y mi papi me trajo igual a aprender, porque casi me pegó porque no seguía estudiando pero él quería que usted estudiara pero él quería que usted entonces no siguiera esta vía de mar claro oiga, pero cuando sus otros hijos decidieron ser pescadores ¿usted quería que fueran pescadores o también quería que estudiaran? mire, yo quería que estudiara no quería que fueran pescadores, no porque el mar de repente a usted no le dé sino porque era sacrificado es por lo duro, por lo peligroso por lo peligroso por lo peligroso, mucho, mucho, mucho oiga, ¿sabe qué? yo miro ahora acá y no me imagino cómo esa embarcación la sacan del agua con el tractor, Panchito pero sin el tractor entonces las embarcaciones no pueden salir no, porque ahora son muy pesadas anteriormente cuando eran más chicos los botes, Panchito se echaban los hombres a pulso y ahí se hacen el mar los botes claro, pero tienen tractor pero no tienen muelle ¿qué pasa, Panchito? que de ahí del faro dos kilómetros allá anteriormente le iban a colocar una termoeléctrica a nosotros y hicieron ya y se opusieron todo claro, lo opusimos y entonces hicieron todo el estudio ellos para hacer el puerto ahí en la parte que se llama abajo pero ese era un puerto para la termoeléctrica exactamente no era un puerto para los pescadores no, pero supuestamente era viable entonces, si en ese tiempo era viable para hacer el puerto ¿por qué no lo hacen un puerto ahí a nosotros? muy buena pregunta y espero que alguna autoridad esté mirando el programa también porque Obras Portuarias es el encargado de poder hacer esto y usted tiene toda la razón si le habían dado la autorización a una termoeléctrica ¿por qué no a un grupo de pescadores? dígame usted ¿por qué no? tal como cuenta la señora Mireia Muñoz entre el 2007 y el 2016 el proyecto de la central termoeléctrica Los Robles movilizó a toda la comuna de Chanco para impedir su construcción lo que sigue doliendo a los pescadores de la zona es que si existía la posibilidad de instalar un muelle para la termoeléctrica ¿por qué nunca ha sido una opción para ellos? oiga, ¿y sus hijos? ¿dónde están? ahí viene uno tirando viene unos carbotes y tiran para allá porque quieren ir a la coordena esta tarde o sea, vienen a sacar los botes que están allá y los tienen que arrastrar para allá para allá y allá y se meten por ahí por entre medio de la roca rompiendo la ola para allá rompiendo la ola para allá, Panchito oiga, pero eso es ahí es donde se le hace un nudo en la guata a uno peligroso que le acuerda y ahí le dan ganas hasta de vomitar ¿sí? sí, Panchito porque aquí es malo en marpo constitución como tiene puertos llega y se deja caer y parte y nosotros aquí esperando uno dice la que da a ver la ola ¿cómo viene? ¿viene mal? ¿viene alta? ¿viene baja? y cuando alguna vez se viene alta y se cruzan los botes, Panchito ahí donde uno se dan vuelta los botes se han dado vuelta varias veces un día se dio vuelta un compañero Ricardo Cancino y sabe que ahí salían entre la ola se veían manoteando y uno sabe que yo me vuelvo a gritar claro porque a uno uno sea como se sea son nuestros compañeros de trabajo pero la solución entonces sería tener un puerto el puerto el puerto, Panchito y si el estudio estaba hecho para termoeléctrica ¿por qué no estar hecho ahora para los pescadores que somos? absolutamente mire, Panchito los otros aquí es la escalita aquí es donde trabajan nuestros compañeros perfecto aquí vienen a Samayare aquí se genera trabajo esta embarcación es uno de los hijos del número dos creo yo Moisés ¿un hijo suyo? hijo mío de Moisés Moisés y hoy día, Panchito hoy día uno de mis hijos mayores el día se acaba de comprar es decir, cambió una embarcación por una más grandecita y hoy día la tenemos ahí en la galeta y probablemente la va a inaugurar hoy día ¿hoy día? así que vamos a ver lo invito ¿su hijo inaugura embarcación nueva? sí, hoy día o sea que nosotros vamos a ver cómo prueba el bote puede ser si está las condiciones del mar si usted se pone nerviosa yo me voy a poner más nervioso todavía no, pero que usted usted es más gallo que yo vamos a mirar entonces vaya a presentarme a su hijo vamos tremenda embarcación aquí están uno de los muchachos uno o dos presenten a la familia entonces ¿quién es el caballero acá? Elías Elías ¿cómo está Elías? mucho gusto aquí está Lucas el nieto ¿cómo está el Lucas? ¿quién? Moisés Moisés ¿cómo está el Moisés? el Ale ¿cómo está? hermano Quillo don Cristóbal estaba hablando con tu mamá de lo importante y la falta que les hace un muelle por acá un muelle en enrocado algo porque muy malo acá muy muy malo por ejemplo colegas se fueron hace como una semana hacia el sur Poculanip ahí por las condiciones acá muy malo por ejemplo en junio trabajamos dos días ¿y si tuvieran un muelle? todos los días o sus días correspondientes tres días a la semana pero hoy día están imposibilitados de salir porque no hay un muelle así de siempre porque el mar está malo un muelle sale a la hora que quiera usted pues recala si quiere de noche como lo hace Conti Constitución tiene su muelle sale todos los días si quiere estando las condiciones nosotros teníamos que aquí salir a luz día aclarando salimos por las condiciones el oleaje del mar ¿cuánto cuesta esta embarcación de acá? casi 17 millones 17 millones de pesos para esto hay que trabajar mucho completa con motor ¿no? no el motor aparte ah la pura embarcación el puro casco que se llama el puro casco con la fibra ¿y el motor? eso aparte ¿cuánto vale un motor? el doble 25, 30 millones 35 millones 35 millones o sea que estamos hablando de 50 millones de pesos en esta embarcación que se puede perder de la noche a la mañana si, la noche a la mañana colegas han perdido embarcación aquí completa con lo sacrificada que es la vida de los pescadores ¿para qué es usted? yo mismo de los de los 12 años trabajando en el mar 12 años mi primer traje de buce a los 12 años si tu madre me contaba que son porfiados ustedes si me dijo por eso le puse los reyes del mar ¿y tú cómo te llamas? Lucas ¿y a ti te gustaría ser pescador cuando grande? igual que tu papá ¿y el papá que dice que no? muy sacrificado es que uno nunca va a querer esos palijos ya uno sabe cómo es la mar el frío el viento todo lo que pasa dentro muy sacrificada la vida para que la replique un hijo usted puede ver claro que tantos millones de pesos pero de eso para traer harto trabajo que hay años pero la vida mucho le digo a este señor para que es mi papá son los valores que uno inculca a Panchito y son los principios que uno inculca a su hijo uno siempre yo siempre les dije les dije que ellos hubieran la opción si querían siguen estudiando o si no venían y yo tuve la opción de seguir estudiando no quise y Pipe a dónde está yo terminé mi enseñanza media mi hermano estaba en segundo salí yo él no seguió el tío le sigue a mí sigue a mi hijo sigue a mi hermano ¿qué significa esta madre para usted? lo más importante que tenemos por nosotros a ella le dimos todo quiénes somos y quiénes somos ahora los valores que lo enseño a ella todo el respeto por lo adelante lo más que todo eso me decían que hay inauguración hoy día de la embarcación es verdad que la van a tirar para el mar si Dios quiere si quiere mejor lo echamos para dentro se tire el agua de allá bueno usted sabe que aquí no es nada como andar en Chiloé nada en eso la salida aquí la cosa es es entrar a embarcación rompiendo la bola y después tiene que salir surfeando si tiene que salir un video algún mi mamá tiene el video tengo varios llevo así ¿sirma? ¿en serio? ¿puedo verlo? un video de cuando tú te diste vuelta ¿cuánto te diste vuelta? no, venía abarando mi hermano y cargado con jibia y venía con harto tonelaje no tanto tonelaje pero la bola lo pidió atrás y lo anduvo traiendo helado y a la barra chocó en la arena y botó más de la mitad más de la carga casi completa ¡concha la lura! tener un muelle no pasa nada sino que estar dentro de un muelle no ahora se da la cuenta usted ¿por qué nosotros le hacemos tanto hincapié a un muelle? ¡ah! ¡re chulo! a un muelle para los pescadores ¿por qué hacemos tanto hincapié nosotros el sufrimiento que lleva nuestra gente de mar? entonces tanto mujeres como hombres nosotros sufrimos todo panchito acá lo que sufren los pescadores porque acá tiene su su esposa sus hermanos sus madres sus novios por no decirlo por todo sus parejas entonces ¿qué pasa? que imagínese así así se ¿tu papá venía con 7000 kilos de jibia ahí? por ahí y perdió la mitad más o menos ni la mitad un cuarto le quedó ¿y qué opinas tú de la vida del pescador? ¿y de que tu papá todos los días se arriesgue de alguna forma al ir al mar? claramente para ellos muy sacrificado ya que en un segundo Dios puede levantar una ola y ahí quedó la embarcación casi 50 millones de pesos y chao plata para nosotros es como chuta mi papá se murió pero ¿cómo alguien va a arreglar ese dolor que uno siente cuando pierde un totó? ¿cómo? te pregunto a usted ¿cómo alguien va a ocupar el lugar de un papá que murió en el mar? ¿cómo? eso es claramente un dolor muy fuerte y hay una una inoperancia de parte de las autoridades que tampoco protegen a los pescadores eso es lo que no se dan cuenta que alguien aquí puede morir por culpa de ellos pero no se dan cuenta tú sientes mucho orgullo me imagino por demasiado el trabajo de tu padre ¿no? de mi padre y mi madre es un trabajo muy honrado y sacrificado que la autoridad no se da cuenta de eso no lo valora en absolutamente nada no lo valora ni un poquito hola es mi nuera Macarena ¿cómo estás? mucho gusto bien pues póngase aquí usted es la esposa de Elías perfecto y ahora estamos con esta nueva propuesta que es la embarcación nueva que Dios nos dio y nuestro trabajo también sacrificio oiga ¿y la van a inaugurar hoy día? sí hoy día la queremos inaugurar con Panchito junto a usted junto a todos los compañeros todos los que están acá ya pues ¿y en qué podemos ayudar? pongámonos mal a la obra trajimos a un hermano que vamos a hacer una unción una bendición él nos va a hacer una unción ¿cómo estás? muchas gracias vamos a pedir una bendición al Señor para que el Señor pueda proteger esta embarcación en el día en la noche donde porque a veces se va a trabajar los vientos se levantan en la noche entonces es bien peligroso y que más como he dicho Dios los puede proteger él tiene todo el poder toda la autoridad para hacerlo entonces vamos a pedir esta bendición al Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén un aplauso por esta embarcación entonces un aplauso por esta embarcación ya está ustedes nos dicen ¿en qué ayudamos? ¿qué es lo que quiere poner usted arriba? ¿qué es esto? ah la foto de los niños obviamente un padre que mira la foto de sus hijos tiene que volver a tierra de todas maneras y esto y esto pequeñito que dice las muchas aguas no podrán apagar el amor perfecto nos vamos a subir ¿sabe por qué? porque Capitanía de Puerto autorizó las condiciones del mar están mucho mejor que ese día cuando Lía se dio vuelta en esa embarcación y perdió esa cantidad de pescado listo no fuimos listo sacarme la cresta que yo soy especialista en bautizar no aquí no se cae nada para el chico vamos adentro ¿para dónde? vamos para la caseta ¿quiepo o no quiepo? ahí concha ahí sí perfecto va a tener una razón para regresar ¿y este dónde lo ponemos? ahí encimita si va a tener que volver para irme a un taller con un experto ¿qué tal? las muchas aguas no podrán apagar el amor oiga cuando usted diga afírmete afírmete vamos a cerfiar caramba ya miércale nos vamos para adentro ahora nos va a empujar el tractor y vamos a romper la ola ¡vamos! ya dale esta costa es la región del Maule por mientras nos vamos hasta la playa de Pigurgo en la comuna de Peyugüe donde queremos conocer a un grupo de mujeres que extraen y preparan el luche al vapor afírmense bien porque aquí uno se saca la cresta esta es la famosa piedra laja pero ¿cómo le va? hola panchito yo soy la vieja en luche la hora vieja en luche ¿y por acá? ¿cómo estamos? bien gracias ¿cómo está mi amor? ¿cómo les va? ¿usted es María Teresa? sí yo soy María Teresa ¿usted es Patricia? y Mónica igual que mi mamá se llama muy bien ¿en qué las pillé? ¿sacando luche? sacando luche este luche a mí me dijeron que ustedes tenían una técnica de coser el luche al vapor que quedaba tan tan suave sí como ninguna parte de rosas claro es verdad ¿y ustedes siempre se han dedicado al puro luche? al puro luche ¿y hace cuántos años hoy? yo llevo 30 30 netos sí 30 wow de recolectora de orillas de recolectora de orillas ¿y por qué el luche? porque yo llegué el 90 acá y no había otro trabajo ¿y de dónde viene? yo vengo de re loca de chancopal no ¿y por qué se vino para acá para esta zona? a ver yo le voy a contar mi historia sí yo fui muy pobre fui igual como esas que andan por debajo del puente pero me crié en una ranchita pero fui igual yo sé pasar hambre sé pasar necesidad supe pasar de todo y resulta que un hombre mayor me engañó a mí un hombre mayor de edad y tuve un hijo y buscando mejores ambientes me casé y me vine acá a Estel ¿y por qué le engañó a ella? porque él tenía plata y yo no tenía yo era pobre y pobre y por eso yo me vine y me casé ¿y cuántos años estuvo usted cuando quedó embarazada? no yo tenía 21 años el problema es de que una niña de campo que no tiene nada experiencia no teníamos una tele no había ningún radio no había nada éramos muy pobres entonces ahí me vine con mi hijo de 5 años ¿y por qué se por qué tomó la decisión de venirse con su hijo de 5 años? porque se casó sí, me casé con uno de acá ¿y sigue casada? sí, estoy casada ¿y su marido a qué se dedica? agricultor y en el barco me ayuda con el luche le ayuda con el luche sí vamos a sacar luche es que yo no no quiero yo te presto para acá está muy lleno préstame su canasto sí, porque le saco un poquitito más voy a seguir a la chiquilla ya, siga la chiquilla espérenme un poquitito siga Panchito Patricia, Mónica ustedes me tienen que enseñar para no sacarme la cresta tenga cuidado Panchito esta es piedra laja, ¿no? sí concha, concha ¿cómo lo va a sacar? así lo va a sacar cuidado Panchito la ola cuidado, cuidado que no arranque afirmese, afirmese venía la ola había que mojarse, ¿o no? claro siempre en el luche oye, pero un ojo en la ola un ojo en el luche un ojo en la ola y un ojo en el luche claro Panchito, más rato se va a sacar los pantalones y no va a meter ahí ni un problema sí ¿se quiere meter agua conmigo? claro pues ya, ya aquí está el luche espérenme déjeme sacar acá este acá, ¿no? este este acá pero cuesta mucho sacarlo acá Panchito hay más, mire acá, mire ahí ese es el luche oye, pero es súper minucioso el trabajo sí, mire este este ya cuidado Panchito viene fuerte la ola cuidado cuesta tu manta ¡cuidado! ¡cagamos todos! 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 pero si mira, catador esto no es el lugar en que hablan si no hay un chapuzón ¡si! si no nos mojamos si no nos caemos si no nos caemos ¡no! esto no es el lugar en que hablan ¡cagamos! ya, muevemos vámonos para allá entonces sacan todo el año luche no, es temporada hasta enero hasta enero ¿y de aquí para dónde se los llevan y dónde lo procesan? yo vendía chancos cauquenes trabajaba tres ferias y después ya me quedé con chancos porque ya empecé a madre de edad y tuve un accidente aquí en el mar ¿tuve un accidente en el mar? sí ¿acá? sí o sea, a nosotros venimos para el mar y se los desbocó el caballo y yo me quedé adentro del cajón y cuando se dio vuelta el cajón a mí me botó inconsciente o sea espantado usted quedó arriba de la carreta y el caballo andando a toda velocidad sí como 200 metros más o menos anduvo conmigo arriba ¿y qué pasó con usted oiga en ese momento? a mí me llevaron para el hospital porque me recogió la ambulancia ¿estuvo mucho tiempo sin...? no, estuve como tres días parece es que yo no me acuerdo inconsciente sí a mí me dieron el alta yo tomaba el conocimiento pero yo lo perdía yo no era capaz de bañarme yo no era capaz de hacer comida yo no era capaz de nada ¿y después de haber tenido un accidente así? seguía en el mar ¿volvió al mar? sí, volvía por eso que ahora no me atrevía porque... ¿volvió por necesidad? sí, por necesidad ¿o volvió porque...? no, no, mucha necesidad mucha necesidad mucha necesidad panchita y por ejemplo con una canasta ¿cuántos paquetitos hacen? aquí ahora unas cuatro bolsitas cuatro bolsitas ¿y a cuánto venden la bolsita? a mil pesos a mil pesos ahí hay cuatro luquitas en ese mercado ahora ¿cuatro? pero... pero no la venden así la venden procesada procesada igual se educaron tres niños ¿se educaron tres niños? tres niños ¿y hoy día sus hijos qué le dicen después de verla? hoy día me ponen puras cosas bonitas porque ya tanto en enero se fue el último a trabajar ¿son profesionales? sí, son todos profesionales o sea que gracias a Luche pudo sacar a sus tres hombres profesionales sí sí oiga, vamos cuidado 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 apúrate la bola no te muevas no te muevas no te muevas listo ¿para qué vamos a correr? ¿para qué vamos a correr? ¿para qué vamos a correr? es mejor andar a patas de lavo puta pero Cata hoy ya cagamos al tiro oiga, ¿y de aquí para dónde tienen que ir ahora? vamos a procesar a Luche ahora nos vamos a la casa ¿a la casa de quién? a mi casa a su casa y vamos todos todos listo, vámonos Pachito, pero nosotros tenemos tenemos que lavar Luche antes de llevarlo listo, ni un problema usted me dice y lo otro que tenemos ven en el listo, Panchito oiga, pero hay mucho niño para sacarme los pantalones ya, pero hágalo con pantalones ¿ya hacemos? sí, ahí nomás ya, uno ya, Panchito ya, vamos ahí, sí ahí ahí se va ahí se le salen las conchitas se le sale toda la cuestión sí aquí se le sale la concha con Panchito ¿le gusta el chuleteo? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Panchito! vamos listo afírmate nomás, Catador aquí afirmémonos entre todos unos con otros sí eso, agárrense nomás ¡Catador! ¿quién me está agarrando la pierna ahora? ¿y tú, Catador? agárrenme nomás el tuto agárrenme el tuto agárrenme el tuto que tengo buen tuto ¡Cuidado! ¿cuántos años lleva trabajando en el mar? 30 ¿y ha pensado alguna vez en retirarse? sí, ya me me quiero retirar por eso ahora yo no le decía a la chiquilla que no porque está el mar muy bravo y a mí yo si me caigo yo me caigo al tiro porque yo no perdí el equilibrio ¿después del accidente? sí, después del accidente ¿y se quiere retirar? sí ¿y está en condiciones de poder retirarse económicamente? no no, pero igual igual yo pude ahorrar pero no tengo ahorro sino que compré una casita en talca y esa la riendo y con esa sobrevigo ¿pero usted no tiene previsión? no, nada no, no hay no hay seguro no hay nada ahorrado de eso pero a mí me faltan seis años para jubilar todavía no, no es tan que yo me retiro y jubilo al tiro que uno jubila a los 65 años ¿y con qué pensión va a jubilar todavía? con los 180 no, yo sé que voy a terminar mal mi último año eso lo tengo claro yo porque hay momentos que me nulo igual y para eso ¿y no va a haber a médico? no, yo hace 24 años que no voy a médico mire, yo no la voy a presionar pero le voy a decir que si necesita ayuda aquí estamos nosotros también gracias Panchito gracias cuente con nosotros también sí cuente con nosotros las cosas no tienen por qué ser como fueron sí con su hermana como fueron con su hermano mi hermanito también no pueden no tienen por qué ser así sí así que yo pasé mucho mucho Panchito yo sufrí mucho a mí me colocaron nombre cuando iba al mar se burlaban de mí ¿quién se burlaba María Teresa? la gente de aquí a mí me quitaban la comida yo iba al mar Panchito me quitaban todo yo sufrí tanto que con mi hijo mi hijo me lo discriminaron no sé Panchito porque yo sí lo dejaba para ir a trabajar al mar y se burlaban por la necesidad sí sí porque usted se iba a trabajar al mar y porque ellos se tenían que criar solos sí ellos se criaban solos a mí me ponían gaviota me ponían sobrenome yo pasé muchas cosas a mi marido le quitaban el cuchayuyo de las manos porque no vendiéramos fue muy triste la realidad mía Panchito muy triste o sea nadie se merece el trato vejatorio no a mí me decían sí a mí me decían seris mala me decían cómo no yo no soy mala decían que eras mala porque usted se iba a trabajar al mar y tenía que llevarse a su hijo acá sí pero usted hizo el sacrificio por entregarle educación todo pagarle residencial todo a sus hijos usted cree que ellos no van a andar por la vida con el ejemplo de esta madre que tuvieron sí por supuesto que sí es la mejor herencia que usted le puede dejar sí haberle entregado valores que ellos le hayan visto trabajar que ellos le hayan visto vivir la vida que usted tuvo que vivir sí no es lo recomendable no pero lamentablemente le tocó me tocó y sabe que usted tiene que mirar hacia adelante con la cabeza en alto porque usted es una mujer absolutamente digna sí digna de admirar es una mujer ejemplar es una mujer que le ganó a la vida sí que le dobló la mano al destino gracias por abrirnos su corazón sí denme un abrazo me siento muy orgulloso de conocerla gracias vamos por el luche la historia de la señora María Teresa nos habla de grandes dolores pero también de fuerza y empuje para afrontar la adversidad a pesar de vivir duras experiencias logró educar a sus tres hijos ella sola con su trabajo como recolectora de orilla ahora que terminamos la faena nos vamos a la casa de Patricia para conocer la preparación especial de este luche permiso permisitos entonces este es el que nosotros trajimos ahora que ustedes lo ponen en este lavadero cierto mire panche mire panche después que lo movemos así lo colocamos así como lo tiene ahí y lo movemos la arena se va mucho porque si fuera una lavadora claro y ahora ¿cuánto rato se pone a cocer acá? este es de moradora para que esté bien cocido yo me voy a correr sí está mejor sin agua sin agua a vapor ah es a puro vapor nomás es vapor es vapor entonces esto no se va quemando sino que con la misma agüita que va botando claro ahora entiendo que raro revolver una olla sin agua oiga y de aquí ¿se le agrega alguna otra cosa o no? nosotros para vender panchitos solamente se cuece así solo así solo así nosotros no le colocamos ingrediente nada porque las personas no siempre lo consumen al tiro a veces lo guardan, lo congelan a veces compran grandes cantidades y lo quieren llevar para se hace cazuela de luche cazuela de luche empanada de luche luche con sopa y pilla luche con papas fritas con papas cocidas ¿qué es lo que más le gusta a usted? es el luche frito luche frito luche frito ya y esto ¿para qué? para hacer ahora este para hacer unos fritos de luche este la viagra el pobre pero funciona o no? si pues panchito ¿y usted lo ha probado? si pues ¿a que le ha dado? a su marido no le digo natal panchito acá está mire yo le traje una demostración más o menos como nosotros permiso miren este es el producto terminado después de las dos horas esto para ¿cuánto vale esto? luca 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 mire cuidado panchita ya en este envase está lo que estábamos revolviendo ahora está así y este se puede comer así ¿no? si igual lo pueden comérselo así está cocido mmmm que cosa más buena sabor amarra no pero es que esto es nooo esto es como comer es cremoso 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 nunca había probado un luche así de bueno oiga mira el sol pues como no va a ser bonito mira el sol para allá Hugo suelta tu cámara el dron antes de que se baje el sol te me rajo toda la semana con comida especial para ti lo que tú queráis barra abierto barra libre todo falta un poquito métete nomás métete nomás ahí está ahí está ahí está ahí está llegó justo pero no nos podemos ir de acá sin probar los famosos fritos sí tendremos que probarlos o no no pero están listos po panchitos están listos o no el del hoyo negro es el mío este es el del hoyo negro es el mío y está enchadito mire está enchadito mire ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¿Lo probaremos, po? Ok, sacáselo de la bomba. Acá tiene 20. Quedó sin palabras, Panchito, con el leche, ¿cierto? Está realmente increíble. Catador, mira, te juro por Dios que es como que tú no eres regodión, po. Tú eres un hombre que le gusta todo. Sí. Panchito y leche. Mira qué rico está. Sí está, pero... ¡Ah! Exquisito. ¿Cierto? Exquisito. Acá nos quedamos. Han pasado 10 años y siguen habiendo alimentos que Catador no ha probado. Y nos seguimos sorprendiendo. Permiso. Dale nomás. Oiga, vio una puesta de sol linda, aprendió hoy día de cocina. Y yo estoy seguro que también se conmovió con la historia de la señora María Teresa, de sus compañeras, de Mónica, de Patricia. Yo simplemente quiero felicitarla. Gracias. Darle las gracias por dejarnos de estar en sus casas. Gracias. Y yo espero que sus sueños y sus metas se cumplan. De verdad, gracias por permitirnos estar acá. Y ahora, chiquillos, vamos a apagar las cámaras para que ustedes también puedan disfrutar esta maravilla. Ya, apaguen las cámaras y vengan a disfrutar del luche, que nosotros seguimos haciendo con harta energía lugares que hablan. Bueno, hay que contarle al público que nosotros siempre nos trasladamos en dos canales. Hay camionetas, ¿ah? ¿Están bien? ¿Ustedes están bien? Sí. ¿Están todos bien? No, igual susto. El susto. ¿Y qué? ¿Estoy manejando? ¿Se te ronció la camioneta? ¿Ah? ¿Se te ronció la camioneta? Sí, lo que pasa es que este lugar tiene una especie como de igrea. Entonces, el peso nos resbaló y no hubo casos. Nos caímos y golpeamos. Sí, pues. Bueno, esto no es algo nuevo para nosotros. En estos 10 años, siendo lugares que hablan, hemos tenido distintas circunstancias en donde, lamentablemente, hemos vivido accidentes. Y hoy día estamos viviéndola acá con una parte del equipo que venía en esta camioneta. Yo, ¿a qué le puedo preguntar? Disculpe, señor. Hola, ¿cómo le va? Bien, sí. Bien. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Rodrigo. Rodrigo. ¿Y usted trabaja...? Trabajo en una empresa. ¿Trabaja en una empresa? O sea, se acercó de buena gente. Sí, sí. Oiga, déjeme preguntarle algo. ¿Este es un camino... es un camino vecinal? Está como eso ahora, como fiscal. ¿Y por qué están tan mal estado? Porque lo ve en vialidad. ¿Lo ve en vialidad? Lo ve... ese se debiera verlo. ¿Y por qué están tan mal estado? Porque... porque claro, no puede ser que venga una lluvia. Sí, pues ya se corrió el ripio y no le han venido ya, ¿no? Dejación de mantención de camino. ¿Esto es dejación de mantención de camino? Sí. La gente vive del bar, pues, acá. Sí, pues, la mayoría. Y efectivamente tienen que pasar por este camino. Dos días de lluvia, el camino queda así. Nosotros venimos en una camioneta que es 4x4 y mire cómo quedó. Imagínense una persona que viene en otro tipo de auto. No puede pasar definitivamente. O sea, ¿todos correrían la misma suerte que esta camioneta? Sí. Intentamos sacarla. Intentamos sacarla, pues, es lo que hay que hacer, ¿no? Ya, cuidado. Córranse bien para acá todos. Ahí vamos. Está enterrada. Pero enterrada, enterrada. No, está enterrada. Ojalá que quede buena nomás. Concha, 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 concha. Que salga para acá. No, pero ahí va a pasar a llevar la parte de abajo, ¿no? Sí, ya da lo mismo, si la va a sacar la camioneta. Toma, 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 toma. Se pasó el tractor. ¿Está andando, por lo menos? Sí, bacán, la raja. ¿Cuánto le debemos? Vaya tranquilo, mamá. No, como vaya tranquilo, como se le ocurre. Si esto es su trabajo. Pásame, pásame 40 cositas. Muchas gracias. Se pasó, realmente muy amable. Usted fue como nuestro ángel guardián. Ahora, pues, angelito... Sí, pues, ángel de mi guarda, dulce compañía, no nos desemparen ni de noche ni de día. Gracias por apañar. Se pasó. Muy amable. Vamos. Después de este susto y con la camioneta funcionando impecablemente, seguimos recorriendo estos sinuosos caminos. Ahora, con mayor precaución, nos vamos hasta el sector de Santa Rosa Alto, ubicado en la comuna de Chanco. ¿Sabe por qué estamos acá? Porque queremos conocer a don Sergio Cancino, un agricultor nacido y criado en esta tierra. Un hombre que tiene un sueño. Que sus lentejas, su producción de lentejas junto a su cooperativa, se pueda distribuir y comercializar a todo Chile. Qué maravilla sería, ¿no? Vamos a conocer la historia. ¿Cómo estamos? ¡Buenas! Aquí estamos, claro. ¿Cuál es don Sergio Cancino? Aquí estamos, aquí estamos. ¿Cómo estamos? Mucho gusto. Me ha hecho gusto también para mí, oiga. Igual, pero el gusto mío de tenerlo por aquí. Es encantado. Uy, ese es un honor. No, y para nosotros también. Pues además es que me dijeron que acá se producían las lentejas más ricas de Chile. Aquí tenemos las lentejas más ricas. ¿Es verdad? Sí. ¿Qué está...? Estoy preparando aquí un... Linaza con miel. Linaza, miel y tinto. Harina de linaza. Harina de linaza. Harina de linaza. Oiga, ¿y se toma en esta para poder ir a trabajar? Para tomar energía. Porque sin energía no podemos trabajar. Este es el desayuno. Para que lo pruebes, mire. Ya, po. A ver, permiso. Hay que charse para atrás. Sí, po. Para que pase. ¿Cómo está? Hijo, le está a la vuelta. ¿Acá? ¿Sí? El desayuno, este es el desayuno. ¿Catador, tú tomaste? No. ¿No? No, no lo probamos. No lo probamos. Catador. Qué mentira. Ven para acá. Ya, mira. ¿Sabes qué? La televisión es bien mentirosa siempre. Yo vengo llegando. El catador está acá de antes. Él ya había saludado a toda la gente. Y ya se tomó uno completito de esto. Pero como usted eso no lo vio, lo vamos a hacer ahora para la tela. Catador, sírvete un poquitito. ¿Qué sabrá esto? Acá. Salud por el catador. Cuidado. ¿Dónde está el catador? No hay más tera, no hay más café al desayuno. Esto. Esto. Lo primero. Lo primero. Ahora, si alguien no le hace el copete, también lo puede hacer con agüita, ¿no? Sí. Agüita, con linaza y también con un poquitito de miel. Oiga, déjeme saludar a todos los colegas, po. Caballero, ¿cómo estás? Son los caballeros más longeos que tenemos acá en la zona. ¿Cómo has llegado? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Acá estamos. Contento. Primera vez que estamos por acá nosotros, po. Ellos son los caballeros más longeos que tenemos aquí en la zona. ¿En serio? Sí. ¿Y todos ustedes son los socios de la cooperativa? Los socios de la cooperativa. ¿Tienen una cooperativa, entonces? Sí. Perfecto. Es un hombre contento, usted parece, ¿o no? Pero claro, pues. Y ahora con la llegada de ustedes aquí, con la chita como que lo están tomando en cuenta, nosotros está bien, po. Pero no. Bien, me parece. Está bien, po. Está bien, po. Tres años. Nació por la amistad que tenemos dentro del barrio con los vecinos. Nos criamos, siempre andamos, todo este grupo andamos siempre juntos trabajando. Espéreme, si usted me dice que están todos trabajando juntos acá, que andan juntos siempre trabajando. Siempre trabajando. ¿De qué en este campo de acá? Es mío. Es suyo. Y todos sus colegas le trabajan. Hoy día me trabajan a mí. ¿Ya? Y usted les tiene que pagar a ellos. Yo les tengo que devolver mañana o pasado cuando ellos lo estimen conveniente. Ah, pero usted le devuelve entonces, ¿no con plata? No con plata, en trabajo, en trabajo. Entiendo, un mingaco. Un mingaco, este es un mingaco. Perfecto, o sea, trabaja acá usted hoy día, mañana se trabaja en el del vecino y quedamos todos flor flay. Hoy día el trabajo es mío. Yo atiendo a la gente. O sea, que usted compró la garrafa. Como yo pueda. Usted compró la garrafa. Yo compré la garrafa. Yo compré la garrafa. Oiga, déjenme seguir saludando a sus colegas. Joven. Hay otro socio. Está el socio más joven, parece, ¿o no? Parece que sí. Este es más nuevo. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Juan Muñoz. Juan Muñoz. ¿Y cuántos años tienes, Juan? Yo tengo 26. ¿26? 26. Ando aprendiendo de estos caballeros por aquí. Muy buenos. ¿Tú eres nacido y criado acá en esta tierra? Sí, nacido y criado acá. Mira, ¿y hace cuánto tiempo te uniste a ellos? No, yo desde que tengo recuerdos siempre he andado con ellos en todo. Bueno, antes con mi papá, he andado a las circunstancias y ahora no, pero... Siempre me encanta esto. El papá era el socio de... Cuando recién comenzó la cooperativa. Cuando recién comenzó. Era uno de los de la iniciativa. Pero lamentablemente, por cosas de la vida, el hombre lo vinieron a buscar de arriba. Y se tuvo que ir. No, falleció él hace dos años. Falleció. No te creo. Hace dos años aproximadamente. O sea, que agarraste todo el... O sea, que tú tuviste que tomar... De cierto modo, sí, pero bueno, a mí siempre me ha encantado esto, el sistema de campo, el trabajo, la amistad que se da en el ambiente. Este, es algo que no se da en otro lugar. O en otro trabajo. Y que eso, ¿no? Yo, feliz de trabajar acá y seguir los pasos. ¿Por qué te gusta tanto trabajar en el campo? Porque me imagino que este amor a la tierra te lo inculcó tu padre, ¿no? Me gustan los animales, la tierra, la tranquilidad, todo. Yo no lo cambio con nada. ¿Y no tiene novia, esposa, hijo? No, soltero. ¿Soltero? Sin compromiso. Oiga, está todo Chile mirando ahora. No, no. Mire, bueno va la lenteja. Tiene un tremendo compromiso. Con la tierra. ¡Ah! Pero se... Pero se... Deje seguir saludando a los colegas por allá. ¿Cómo estamos? Muy bien. Un gustazo. Mucho gusto conocerte. ¿Cómo te llamas? Álvaro Becerra. Álvaro Becerra. Becerra. Él es nuestro técnico. ¿Técnico? Técnico de nosotros. Sí. Ingeniero agrónomo. Perfecto. Sí. ¿Y por qué es tan buena esta tierra? ¿Por qué son famosas las lentejas de acá? Anteriormente nos traía el famoso dinero. Y con esa plata la gente aquí se pudo hacer rica. Porque vendía su lenteja, había buen negocio. Y compraban tierra. La gente de todos estos campos que hay por aquí, muchos lo adquirieron con lentejas. ¿Pero por qué usted habla en tiempo pasado? Pero hoy día esto cayó. ¿Por qué? Porque la lenteja hoy día vale poco. ¿Cómo vale poco? Vale poco. No la compran. Estamos ahí con la lenteja a guardar. No hayamos que envendérsela. Porque no tiene salida. Porque llegó la de Canadá. Y esa nos ha echado a perder el negocio nosotros. Ah, espéreme, 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 espéreme. La lenteja que yo hoy día compro en un supermercado y la que estoy comiendo no es lenteja chilena. No es lenteja chilena. Es canadiense. Es canadiense. ¿Cuáles son las ventajas de la lenteja chilena frente a la lenteja canadiense? Particularmente al nivel proteína. La lenteja, por lo menos en la zona de Chancos, tiene 6% más de proteína que la lenteja canadiense. 6% más de proteína. Otra, los residuos. Esta se siembra casi orgánicamente. Salvo eventualidades de ataques de plaga, son muy pocas las aplicaciones que hacen. Eventualmente el vicia y muy eventualmente control de roya, más que nada preventivo. ¿Y la ley ya? ¿Qué sabe? ¿Quién sabe si vienen en saco? No se tiene idea. No se entiende, no tiene certeza de eso. Ya, si yo tuviera que ir ahora a un supermercado y voy y veo un kilo de lenteja, que son de las canadienses envasadas en Chile. ¿Cuánto vale ese? 2.200, 2.100. ¿Y cuánto costaría la de ustedes? 3.000 pesos, 3.500 pesos. Porque el costo es más alto. Claro, el costo es más alto. Entonces se hacen muchos esfuerzos por mejorar las producciones, pero los problemas están en cómo vendemos la producción. O sea, nosotros sabemos producir lenteja, nosotros sabemos venderla, lenteja. Algo tiene que pasar, algo tiene que haber, existir, se tiene que regular de alguna forma para que el libre comercio no perjudique al productor nacional y menos al campesino. Es lo que pasa en Argentina, que Argentina puede estar muy mal hoy día, muy mal en muchos aspectos, pero efectivamente allá se prefiere el producto nacional. Y yo creo que nos falta mucho por aprender todavía. Oiga, están en una actividad ahora, po. Ahora estamos sembrando. ¿Y podemos ir a conocer la ciencia? Por supuesto, por supuesto. Este es un sostén, ahí se coloca, ahí se mete la cabeza ahí. Te voy a decir algo, nunca me haya puesto un sostén en la vida. Aquí le vamos a echar al sostén, este es el famoso capallo. Listo. Aquí usted se para aquí y le comienza a tirar la cera. Ahí, usted cure. Mira, así como él. Más fuerte para allá, fuerte para allá. ¡Ecu! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Mire! ¡Qué bien! Producto nacional, lentejita chilena. Lenteja chilena. ¡Acá en Santa Rosa Alto! Esta es la lenteja de Santa Rosa Alto. ¿Qué falta para que esta lenteja vaya tomando fuerza y para que también sea un producto vendido acá en nuestro país? Falta promoción. ¿Promoción? Promoción, falta. Promocionar la lenteja nacional. Porque sin eso es imposible. La gente nunca va a conocer el producto. Y le abrimos las puertas así a los canadienses. Oye, eso fue lo que pasó. Que no puedo entender. Es por eso que queremos hacerle llegar nuestro mensaje a las autoridades. Pero ni un problema. Para que tomen conciencia y el campesino chileno se ha tomado en cuenta. Los bueyes, el arabo. Ese era el equipo de trabajo de nosotros cuando nacimos. De nuestros padres, nuestros abuelos. Y nosotros nos criamos. Y gracias a los bueyes y el arabo, hemos salido adelante. Es una experiencia, pero bonita. ¿Le emociona recordar? Sí, por supuesto. Todo cuesta. Pero hoy día, creo que mi Dios nos ha mandado una luz de esperanza. Para todos. Y creo que ustedes son esa luz de esperanza. Ah, eso. Creo que ustedes, como equipo, son la luz de esperanza para, a lo mejor, salir adelante con nuestros productos. Yo le agradezco todo lo que usted está diciendo, ah, pero... Y emociona después de diez años llevar haciendo este programa que usted... Que usted plantee esto. Pero creo que esa luz de esperanza tiene que venir de parte de los gobernantes. Somos un mero puente. Tenemos la fortuna de hacer este programa. Que a usted le agradezco las palabras que tiene para él. Pero bueno. Si somos un puente, yo quiero prestarle esta cámara. Para que usted le hable a la autoridad. Para que usted le pida lo que necesita. Bueno, esperamos que nuestras autoridades vean este programa y tomen conciencia de lo que es el campo. Y lo que son nuestros productos chilenos. Y en especial, lo que es nuestra lenteja nacional. Les pedimos a ellos que traten de hacer algo por nuestros productos chilenos. ¿Quiere que demos algún Instagram? ¿Algún teléfono? ¿Alguna página web? ¿Tienen algo? Sí, tenemos una página web. ¿Cuál es la página web? Coop Santa Rosa Alto. ¿Punto CL? ¿Punto CL. Perfecto. www.coopsantarosaalto.cl Es la página web para que usted se contacte. Y se vendan esas lentejas. Pero al precio justo. Al precio que se tiene que vender. ¿Le parece? Dios quiera. El de arriba. El de arriba. Vamos con estas lentejitas. Después de participar de la siembra de lentejas, nos movemos hasta la bodega donde se encuentran los cerca de 15.000 kilos de esta legumbre que están guardados en sacos porque no los han podido vender. Según nos explican, solo el 25% de las legumbres que se consumen al año en Chile se cultivan en el territorio nacional. Todo el resto viene del extranjero. El precio de la lenteja importada es mucho más económica que la chilena, lo que afecta considerablemente las ventas de estos productores. Esta es la bodega aquí. Pero estos son muchísimos sacos por los que tiene acá. Todo esto es lenteja. Todo esto es lenteja. Todo esto es lenteja. Mire, por aquí. Oh, la lenteja linda. Mire, mira, 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 catador. Mira, ven a ver la lenteja. Buen porte tiene la lenteja. Buen calibre. Buen calibre. Buen calibre, sí. ¿Y esta cómo la procesan para llevarla a una bolsita después? Esta, acá tenemos las máquinas donde se limpia. ¿Se cosecha? Se limpia para sacarle los palos y toda la suciedad que pueda tener. Claro, toda la basura, la impureza. Y después tenemos esta otra que es para calibrar. Acá están las máquinas. Y acá están los 15.000 kilos de lentejas que todavía le quedan. Sí, esto, sí. También hay afuera de aquí de la bodega en alguna. Oiga, pero qué bonito el producto. Oye, pero como tiene... ¿Y esta máquina? Esta es la envasadora. Esta es la máquina linda, oiga. Esta es la envasadora. Uy, la máquina bonita. ¿Y esta de dónde la trajeron? Esta es una envasadora volumétrica. Se mandan a través de un proyecto Corfo. Se mandan a pedir de China. ¿De China? De China. Y pueden pasar 25, 30 kilos por minuto. Estoy muy rápida de trabajar. Ahora, esta es la parte bonita. Nosotros nos entregamos a la red eléctrica de 220 voltios. Pero si nosotros ponemos un enchufe aquí y nos tratamos de conectar, la red eléctrica nos entrega 184 voltios. Por lo tanto, la máquina trabaja muy mal. Los computadores se desconfiguran. Y toda esta inversión al final terminamos con la solución parche, que es poner un generador. Porque CGE, que es la compañía eléctrica, los voltajes son mínimos. A mí cuando me llega la cuenta de la luz, me cobran 220 voltios. Y no llegan 220 voltios. Entonces, no es problema de nadie más que el CGE. Y eso es lo que nos cumple su parte del negocio. CGE no está cumpliendo la parte del negocio. Así de simple. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ustedes tienen que conectar esto a un generador. Y un generador que me imagino que gasta petróleo. Entonces, ¿sube el costo? Sí. Entonces, por ejemplo, hoy en día, sin funcionar esta máquina, si Don Sergio pone el ono eléctrico, José Leal pone ahí abajo el microondas, pum, se corta la loma. Los transformadores son muy chicos. Hay algo que me gusta de este programa. Y es que muchas veces, usted me decía, una luz de esperanza. Muchas veces nosotros podemos ser un puente también. Y nosotros ayer tuvimos un pequeño accidente por un camino que estaba en muy mal estado. Hoy día en la mañana ya me escribió la gente del MOP que se están haciendo cargo, las personas de vialidad, para poder repararlo. Qué lástima que sea porque a nosotros, a un equipo de televisión, le ocurrió algo y yo lo publiqué en mis redes sociales y salió en todos los medios. Salió en todas partes que habíamos tenido un accidente porque yo lo publiqué en un Instagram. Veámosle el lado positivo. Estamos mostrando una realidad en donde las autoridades se están haciendo cargo de hacer una reparación, que espero que no sea una reparación parche, sino que sea definitiva, porque la gente que vive en la ruralidad también necesita dignidad. Y un buen camino para que ellos puedan trasladarse es dignidad. Estas lentejas son hermosas. Mira, están bien envasadas. ¿Por qué no están pudiendo venderlas? ¿Por qué no están pudiendo llegar a los supermercados? ¿Por qué no están pudiendo llegar a los almacenes? ¿Qué falta? ¿Faltan vendedores? ¿Qué falta? Lo principal es la lenteja canadiense que ya está demasiado envasivo. Porque antes tú la encontrabas solo en supermercado envasada. Ahora tú la encuentras en las ferias libres a granel. Entonces, antes la que estaba a granel, en las ferias libres, era chilena. Estaba seguro. Ahora no. Yo emplazo con respeto a las autoridades a que se pongan las pilas y que entiendan de una vez por todas que tienen que cuidar al mundo rural. Porque si no, después ya no se va a producir lenteja acá en Chile. Y van a afectar a familias, van a afectar la producción de este producto, que podría llegar a ser súper, súper valorado. Miren, mientras estábamos allá, sembrando, yo me contacté con mis amigos de Unimark. Usted sabe que yo hago los comerciales de Unimark, junto a Jorge Zabaleta y a Nacho. Y ellos tienen un programa que se llama 100% Nuestro, que se preocupa de ayudar a las pymes y a los productores locales. Hablé recién por teléfono con ellos. Y están dispuestos a recibirlos y a conversar con ustedes para que ojalá, en el menor tiempo posible, estas lentejas se puedan vender en Unimark y puedan llegar a estar en las góndolas de todos los Unimark del país. Así que, con mucho cariño, queda la gestión hecha. Gracias. Para que ojalá, estas lentejas se puedan vender y puedan llegar también a la mesa de todos los chilenos. Yo estoy seguro que no se van a arrepentir de consumirlas. Bueno, tendremos que comprar unas bolsitas para llevarnos y preparar cuando lleguemos a Santiago, porque llegando a Santiago yo tengo que probar estas lentejas. De eso, yo creo que las va a probar antes. ¿Por qué? Porque le tenemos preparado ahora unas lentejas para servirnos. Me está agarrando mal. Como almuerzo. Porque tenemos que alimentarlo, tenemos que tomar energía. Sí, pues sobre todo. ¿Y cómo vamos a seguir caminando, trabajando? Sobre todo el catador, que estamos tan flaquitos los dos. Pero sí nos falta proteína vegetal, ¿cierto? Sí. Sí, pues. Oiga, ya, pues. Vamos por aquí, por este lado. Con permiso, pero yo tengo que empezar a saludar a la cocinera, pues. ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está? Mucho gusto de conocerlo. Mucho gusto también. Mucho gusto, encantado, encantado. Te lo conocíamos, pero así no, ¿verdad? Ve, y el aroma de las lentejas nos trajeron hasta acá. ¿Cómo está, oiga? ¿Cómo le va? Gustazo, gustazo, gustazo. Mucho gusto conocerla. Señoras y señores, tanto les hemos hablado de las lentejas de la cooperativa Santa Rosa Alto, que aquí las tenemos. Mire. Uy, qué maravilla. ¿Puedo moverla? ¿Puedo mostrarla a la gente? Ahí, mire. Ahí está la cruzada. Con zapallito, con o, con... Uy, Diosito santo. Pero mire, ¿cómo no va a ser nutritivo comerse un plato de esta lenteja? ¡Ya! ¡Una maravilla! ¿Llegó el momento de probar entonces, po, no? ¡Vemos! Ya, po. Ahí es donde se acomode más. Ya, pero siente usted conmigo también. Ya, aquí, po. Aquí me siento yo. ¡Ay, señor Jesús! Gracias. ¿Y esa es la primera? Esa es la primera. Ya. Ya, y después viene el resto. Ya. ¿Ustedes ven lugares que hablan, pues, no? Sí, sí. Ya, po. Estamos los sábados. ¿Y quién es el que tiene que probar antes que yo las cosas? Catador. Sí, po. Sí, catador. Entonces, catador. Y esta vez, como ya tenemos servido y como está todo armado acá en la mesa, te va a acompañar el director con tu cámara, por favor, y con Luchito en el audio, para que pruebes allá con las señoras de la cocina las lentejas y tú le hagas el dedito para arriba. Perfecto, sí, pues. Vaya, por favor, nosotros nos vamos a quedar acá disfrutando. Catador, puedes continuar con la conducción del programa, que es lo que has querido hacer siempre. Robar en el programa. Robar en el programa. Vamos, cabrón, vamos. Eso, eso. Vaya, vaya, vaya. Bueno, vaya, vaya. Entonces, el catador es lo que he querido siempre, quitarme el programa. Permiso. Claro, mate. ¿Me esperemos al catador entonces? Pues si el catador es el hombre de la palabra, si al final uno no puede comer, si el catador no prueba las cosas, po. Está maravilloso. ¿En qué le están apareciendo? ¿Cuántos deditos? Se pasó. Se pasó. Doble dedo por las lentejas. ¿Salió humo blanco? No, 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 no. ¿Qué? No, 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 Kiki, no. No me digas que te caigas con las canadiense, por chino. Pero puedo sentarme a comer un plato completo de dedos de lentejas. Eso bien. Doble dedo por arriba. Doble dedo por arriba. Muy bien. Ahí en la bolsa le va a tener que poner los dos deditos. El sello. El sello. Hagamos un saludo por ustedes. Por supuesto. ¿Cómo no? Por supuesto. Hagamos un saludo. Hagamos un saludo por lo que puede... ¡Ah, coño, no puedo decirlo! Es el vino que me dieron. Ya, ahora sí. Hagamos... El harinado que le echaron, oiga, ¿eh? Un saludo por la cooperativa... ¡No, no, no! El harinado, güey. Un saludo por la cooperativa campesina Santa Rosa. Alto. Alto. En la comuna de Chancos. Un saludo por ustedes. Un saludo por esta vía región del Maule. Espero que sus lentejas se vendan. Que esos 15.000 kilos que están ahí en la bodega se vayan rápidamente después de que la gente vea este programa. Que ojalá logre también tomar un acuerdo con Unimark, tal como se los ofrecí recién. Y un saludo por ustedes. Por el trabajo. Por los campesinos. Por la gente que trabaja en la tierra. Porque cuando nosotros disfrutamos de un plato así, hay historias de vida. Hay sacrificio y esfuerzo. Hay sufrimiento y hay mucha alegría. Y por todos los socios y por todos los trabajadores. ¡Salud! ¡Por el campo chileno! Y ya que esta lenteja no es canadiense y es chilena. ¡CHI! ¡CHI! ¡LEL! ¡CHI! 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 ¡LEL! ¡Viva Chile! ¡Salud! ¡Salud! ¡CHI! ¡CHI! Miren qué hermoso el paisaje. Nosotros llegamos hasta la playa Punta Sirena porque acá queremos conocer a Doña Ema y a Don Moncho. Ellos son un matrimonio que se dedica a trabajar en el mar. Hoy están sacando pie ure. Pero ¿sabe qué? Porque llegamos también interesados en un emprendimiento muy particular. Se trata de las ostras. Pero no de las que salen aquí. De las ostras de río. Y eso es lo que vinimos a conocer. Vamos. ¿Cómo está, señora Ema? Bien, Don Pancho. Un gusto. ¿Cómo le va, oiga? ¿Cómo está el señor? Un gusto. ¿Y quiénes son todos? ¿Ahí a la familia? La familia. Hay unos amigos y unos tíos que tenemos acá. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Ahí a quiénes están? Mi esposo, está un primo que se llama Hugo y mi hermano que se llama Héctor Cervantes. Perfecto. 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 Y ellos están recogiendo con unas cámaras, ¿no? Sí. Así trabajan los hombres acá en la zona. Como buzo de arnea. Con sus cámaras. Espéreme. O sea que reemplazan el bote con una cámara. Eso. Con una cámara. Exactamente. ¿Cómo estamos? ¿Y cuál es su marido de los tres, oiga? El que viene aquí. Él es Moncho. Él es Moncho. ¿Cómo estamos por dos Monchos? Estamos Pachito. Bien. ¿No estuvo muy buena la cosa hoy día? No, es más, está muy bravo. Oiga, ¿y acá tiene la bolsa para los piubres? Perfecto. Y esta bolsa que está acá es suya también, ¿no? ¿Y ustedes se sumergen para poder sacar estos piubres? Sí. ¿Siete metros más o menos? Siete metros. Allá anden en el tumbe de la ola delante del suyo y vamos a los piubres. ¿Allá? Allá. Pasamos la barra para allá. Ahí está seis o siete metros la ola. Y allá ustedes se meten y en las rocas están pegados los piubres. Sí, en las rocas. Y esta es la herramienta de la cámara de la roca. ¿Y esto cómo se llama? Perra. Perra. La perra. Y esta está la feña de piubres aquí y uno en la encancia aquí y se tiene que dar rueda. Y ahí la tiramos. Y salimos arriba. Ahí está la herramienta de trabajo y la sacó. Ah, ¿sí? ¿Todos tienen hijos? Sí, hijos. El mío les gustó, el mar. Puseaba igual que su padre. Estábamos juntos. Y lo que pasó, agarró con una carrera, estudió también y mi hijo es gentar. Es gentar. ¿Quiere decir que esta tradición de sacar al piubre de esta manera con ustedes se va a terminar? Sí, vos. ¿Sí, vos? Y ya vamos quedando poco, ya vamos cinco años más y nos vamos a bucear los zorros porque 60 años nos vamos a poner el traje. Y buzos nuevos no hay nadie. Bueno, pero resulta que de buzo, o sea, si ustedes me dicen que les quedan cinco años más nomás de carrera. En el caso estamos vivos, estamos a ratos de espalda. ¿Qué van a hacer el resto de la vida, po? Yo soy artesano dejo y hilo. ¿Dejo y hilo? Hilo con máquina de... ¿Qué andas? Este Macadeo me dice, vas a hilar. Le digo yo que con eso compré el camioneta. Si uno con su fuerza de trabajo... Yo nunca le he dicho. No, 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 bueno, hubo... Porque algún día también lo puedo hacer. ¿Él le dijo Macadeo? No, no, otro, 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 otro compañero. Ah, perfecto. Oiga, ¿y ustedes se han conformado como agrupación? Sí, tenemos un sindicato nosotros. ¿Sindicato? Sí, un sindicato. Y ahí más ratito nos vamos a ir a mostrar allí para arriba donde tenemos un cultivo de ostras. ¿Una innovación? Bueno, sí, una innovación. Porque son ostras sacadas en un río. En un río. En un brazo de mar. ¿Y qué? ¿Muy lejos de dónde estamos? No, de aquí para arriba. De aquí vamos para allá. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Feliz? Vamos. Vamos. Ema, aquí vamos al rumbo para las ostras. Tú me contabas que a los 13 años te pusiste tu primer puso. Me puse mi primer traje. ¿Y por qué tuviste la necesidad de hacerlo a los 13 años? Porque no tenía otro rumbo de trabajo. ¿Por qué? Era el mar, po. ¿Tus papás? ¿A qué se dedicaban tus viejos? Eh, al mar. Al mar. Trabajaba en el mar. Y mi mamá igual, po. ¿Y cómo era tu viejo? Sí, bueno, malo, de todo un poco, pero es como los hombres, era los hombres machistas de antes, era medio machista. ¿Machista? ¿En qué sentido? Era un medio donde tomaban un copete, se le subía la veribrovina y maltrataba a la mamá como psicológicamente. Pero espérame un poco, espérame un poco. Eh, ¿no era un buen hombre entonces con tu madre? No. No era un buen hombre con mi mamá. Mi mamá la pasó por muchas etapas. Muchas etapas pasó muy dura su vida mi mamá. Y nosotros también como hijos igual, po. ¿Y eso mismo? ¿Y eso mismo me...? ¿Y eso mismo me imagino que hacía que tu papá, si se ponía a tomar, se gastaba la plata? Exactamente. Se tomaba la plata y nos llevábamos a veces para comprar cosas, po. ¿No tenían para comer? No tenían para comer. Es dura la historia, pero... Qué rabia y qué frustración, ¿no? Mucha, mucha rabia, no la ves cuando éramos niñez y también después de joven. ¿Y tu papá está vivo? No, mi papá falleció hace siete años. ¿Y cuando él murió tú lo perdonaste? Sí, pues sí, limpié tu año cuatro meses en cama, postrado. Y yo tuve que limpiarlo ahí, po. Te tuviste que poner a los 13 años un traje buzo, porque mientras tu papá se tomaba la plata tú tenías que llevar a parar la olla. Se nos juega muy dura en nuestra vida. Puta, pasamos un dicho, pasamos por la llama del juego. No sé, es que te encuentro tan valiente. ¿De dónde sacas esa fuerza? Desde arriba el Señor me da esa fuerza. Es muy triste mi vida. Por eso digo Dios, gracias Dios por conocerte y me da esa fuerza. Por eso yo le decía al Señor, con todo el maltrato que vivimos, entonces dije yo Señor, algún día que yo me case, que mi marido me salga bueno, que no me maltrate como yo vi. ¿Y tu marido cómo se porta contigo? Bien. Un poco gritón, pero lo entendimos, a grito. Grito, pues lo relajamos. Lo relajamos, sí, no sé. Él tiene la cara serio, pero es buena persona. ¿Y dónde estamos acá? Aquí vamos llegando al cultivo de las ostras. ¿Y este cultivo de las ostras, cuándo lo empezaron? Lo empezamos, mire, primero fue una historia, harto, harto, rara. Primero hicimos un, se formó un sindicato. ¿Ya? Con 27 personas. Perfecto. De ahí fue la historia, hacer un cultivo de pelillo. La primera historia. Pero nos dio los resultados. Lo echamos hoy día, el río estaba lleno, al otro día más, no había ningún pelillo. ¿Pero por qué se le ocurrió hacerlo del pelillo? Es que fue una persona que le dio una idea, mala idea. Cantaron plata. Cantamos plata. Terrible. Y después hicimos otra idea. Hacimos un proyecto. ¿Ya? Un proyecto de rana. ¿Rana? De rana. Ya. Firmamos así una caja de papel y todos los socios, 24 socios. Fuimos arriba, dentro del puente de Sollén, para arriba. Ahí quedó la publicación, ¿no? Tres, quedamos en la crisis y encima todo endeudado. Malo el proyecto. No dio función. Pero, oiga, pero para hacer un proyecto, uno tiene que asesorarse por especialista. Los especialistas venían de Santiago y llegaban, sacaban fotos, estaba acá, súper lindo. Y seguían ganando un millón de pesos y nosotros, ni uno. O sea, ustedes se hicieron asesorar y en buen chileno se los cagaron. Las dos veces, en los perillos y en las ranas. ¡Puta la lecera! Y después la noidea de las ostras. Este es el famoso cultivo de rocha. Ya, este es el cultivo. La infraestructura está un poquito deteriorada por el tiempo. La meten como en una parrilla, esto. Sí. Oye, pero estas ostras son tremendas, po. Mira, mira, mira. Por ahí viene llegando el presidente del sindicato. ¿Cómo está? Oye, ¿y tú cómo estás? El presidente del sindicato. Oiga, estoy acá impresionado con esto. ¿Por qué? Por lo bonitas que están, po. Y porque además me venía contando la historia que antes de las ostras vienen de un par de flacasos también. ¡Uh! De harto. Y pelillo. El pelillo. Las ranas. Las ranas. ¿Y en qué momento llegan a las ostras? El de 2017 lo ganamos otro proyecto. Lo financió Cercote. Compramos 50 mil unidades. Fuimos al hasher de Tongoy a buscarlo. Salió todo bien. Llegó un amigo de Cercote y me dijo, Oye, ¿por qué no hicimos las fiestas de la ostras? Empezamos por el aboce, el gobierno regional, la Asenatura, CITUR, que es un programa de gobierno. Y se empezó a hacer las fiestas de la ostras. ¿Las fiestas de la ostras? Se hizo las fiestas de la ostras. ¿Y qué pasó con la semana? En Semana Santa. Llegaron como 6 mil personas. ¿Desaparecieron las ostras? No, las ostras habían de más. Faltó gente para vender. Faltó gente para vender y más puestas de comida. Pero ustedes, ¿cuántas personas pensaban que iban a llegar? 200. Unas 500 personas. Pero 6 mil nunca. Nunca. Después hicimos como dos fiestas más. Y la cuarta versión estábamos listos. Todo con el municipio. Teníamos todo conseguido. Y se echó para atrás la... ¿La alcaldesa? No, por la pandemia. Ah, por la pandemia. Así que jodimos con la cuarta versión. ¿Y pretenden volver a hacer la cuarta versión? Este año yo postulé para hacer la fiesta de la ostras. Y por el protocolo que hiciste de no asistir, que no había eventos, no sé. Pero existen, ya hay eventos. Y en buenas palabras, cagamos con los chilenos. ¿Pero y qué van a hacer con todas las ostras que tienen? Venderlas al público. Venderlas al público, a las residenciales, a pedidos. Venta de ostras Caleta Cardonal. Reservar con anticipación al... Anote. Más 569-9075-2202. Sindicato de Pescadores Artesanales de Cardonal. Con esa publicación hemos vendido, gracias a Dios, harta. Harta, harta ostras. Y nosotros como tenemos un pedido, vamos a llevar allá a la caleta y vamos a llegar a un pedido que tenemos. Y ahí tienes que ir a disgustar la voz, Pancho. ¿Y qué hay? ¿Hay puestos de cocinería? No, nosotros tenemos un galpón multiuso. Que lo ganamos a través de Fondo del Fomento, que postuló mi hermano en esos años. En el 2012. Y ahora pregunta, ¿y alguien de ustedes ha hecho alguna preparación especial con estas ostras? Como todas las ostras se comen las ostras, la parmesana, las ostras... Ah, hay varios. Me enseñaron a mí que es ostras fritas. ¿Fritas? Ostras fritas. ¿Tú no has comido nunca otra frita? No, esa no. ¿Te vamos a hacer una a la parmesana para que la pruebe? ¿Parmesana, frita? Y frita. ¿Y con limón? Y con limón. O sea, esto podría venir a ser una trilogía de ostras. Sí. Toma. ¿Nos vamos ahora para allá? Sí, por favor. Bueno, llegamos a la sede multiuso, al sindicato, acá en Cardonal. Acá hay otras personas que yo no había saludado, po. Hay dos, son unos amigos que vienen a comprar ostras. ¿Cómo está? ¿Usted viene a comprar ostras? Sí. ¿Cuántas viene a comprar? Un par de docenas. ¿Cuántas necesita? ¿Dos docenas? ¿A cuánto está la docena de ostras? A siete mil. ¿Siete mil? Sí. Dos docenitas que era el casero. Perfecto, ni un problema, se las traemos de inmediato. Están fresquitas, recién sacadas. Ajale. Eso. Aquí llegamos a nuestra sede nosotros. ¿Y esta señora? Ella es mi mamá. Hola. ¿Cómo está usted? Bien, gracias, señor. Señora, ¿cuál es su nombre? Clemira. Clemira. Mucho gusto conocerla. Puro pega nomás. Puro pega. Sí. Con gusto conocerla, en serio. Ella es una pescadora antigua, ella es mi mamá, y ella es una señora del rubro del mar. Oiga, ¿y usted nací y criada en esta zona? Nací y criada. Mi padre también era mariscador de acá. Ahora, estaba pensando, usted es la madre de... De Ema. De la nieta. Y de Juan Carlos, del presidente. Y del Juan Carlos. Y de estos servantes. Usted nací y criada en esta tierra. Sí, nací y criada en esta tierra. Mi papá era el mariscador, y después mi papá quedamos nosotros. ¿Son oficios que se van traspasando de generación en generación? De generación en generación. Sí, mi padre era mariscador y yo salía con él a vender. Y después, ¿cuántos años me llaman? Mi papá se murió, yo me casé, mi marido era mariscador y creí mis hijos con el marisco de mar. ¿Y usted tuvo la posibilidad de estudiar cuando era chica? No, alcancé a sexto año. A sexto año. A sexto año. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos, éramos doce, pero quedamos ocho. ¿Y cómo se las ingeniaban en esos tiempos para poder vivir? Tenían que ponerse a trabajar muy chiquititos ustedes, ¿no? Sí, muy chico. Yo salía con mi padre a vender, caminaba a todas estas playas hasta llegar a Curanípepe y Hugo, pero con las cosas arriba de la cabeza. O al lado aquí, en Canasta. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía, en ese tiempo tenía doce años, diez años salía con mi padre. Mi padre le gustaba el copete, así que se me curaba por el camino. Y yo guardaba la plata y se la traía a mi mamá, pues hay que comprar la cosita. El alcohol es una problemática que es constante y se repite una y otra vez en los hombres de mar, oiga. Porque el marido mío igual le gustaba mucho tomar trago. Era bueno para tomar trago. Y sobre el trago le entró una enfermedad y el señor se lo llevó. Pero yo, gracias al señor, estoy aquí con mis hijos. Fui contenta porque me dejó cuatro hijos y me dejó todo eso en el pecado de su papá. Su hija, Ema, me contaba que para ella fue muy difícil también la vida. Sí. Porque su marido tomaba mucho. Mucho. Y había mucha violencia también. Violencia, sí. Antes no es como ahora, porque ahora la mujer no aguanta un reto que le digan y ya, vamos, no sé, para. Yo aguanté todo esto. Mucho, mucho. Pero hasta que lo sé al hoyo. ¿Y por qué aguantó? Bueno, usted sabe que cuando una persona se quiere, yo lo quise hasta la muerte, hasta que Dios lo separó. Pero eso no es cariño. ¿Cómo se sigue queriendo un maltratador a alguien que le hace daño físico? ¿Cómo le quiero decir yo? En el momento en que uno está peleando, se enoja. Pero después se pasa, se olvida. Se pasa, se olvida, pero las marcas de los golpes quedan. Quedan, paciente. Y quedan no solamente acá, o acá, o acá. Quedan en el corazón, quedan paciente. Sí, pero eso, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que perdonar para que ser perdonado. ¿Pero hoy día lo aguantaría? Ah, no. Ahora no. A la edad que tengo no lo aguantaría. ¿Era por los tiempos que corrían antes que parece que estaba más normalizada la violencia? Sí, y ahora no. ¿Me acompaña? Ya, vamos. Venga para acá. Bueno, esto era un sueño que tenía Criseta en ellos. Se llama Gualfón, pero nosotros decimos sede. Sede. Porque antiguamente no teníamos donde nosotros hacer reunión. ¿Y acá se juntan todos? Sí, todos los socios. Perfecto. Y acá, acá es donde ustedes también hacen las preparaciones. ¿Tienen cocina en esta sede? Sí, claro. Ya tenemos los... Con permiso, ¿ah? ¿Y quién está por acá en la cocina? Aquí tenemos una socia. Hola, socias, ¿cómo están? ¿Qué están cocinando por acá? Aquí estamos con la sopa y pilla. ¿Están con la sopa y pilla? Y aquí vamos a hacer ostras fritas. Las famosas ostras fritas. Sí. ¿Qué tenemos que hacer entonces con el producto que ya nos sacamos de allá? ¿Se la dan primero? Sí, se la dan. Las lavamos. Permisito. Sí, pues porque se le salga toda la arenita. Limpiecita. Ya. Vamos a abrirla. ¿La podemos ir y abrimos por este lado o por este lado? Perfecto. A ver. ¿Me voy a cortar? Sí. Mira, mira. Uno así, Luis. Ahí. Pásame, 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 pásame. Ahí. Ahí. Ahí, ya. Empuja la mancha. Pásame. Y ahí, gíralo para allá. Eso, gíralo. Primera ostra que abro en la vida. ¿Viste? ¿Qué tal? Bacán. ¿Acá está? Ya. Y vamos sacando los tritas, la carne de la ostra para poder hacer las ostras fritas. Y esta la vamos poniendo acá. Sí, ponen ahí. ¿Ya? Siguiente paso. Siguiente paso está allá. ¿Y este es el mismo batido del pescado frito? El mismo. Mira, y ahí lo va pasando. Una, otra, una, otra. Listo. Concha. ¿Cuánto rato se deja? Vuelta y vuelta, ahí estamos. Ahora vamos a desgustar la ostra frita, que es el producto por el que vinimos también acá, que ustedes tanto nos dijeron. ¿Qué pedo, porque está? Están calientes. Se pasaron, chiquilla. Mira, ahí estamos sacando la ostra de la parmesana. Ah, no, qué maravilla. Veneme, perdón. Disculpe que me cruce por las cámaras. Permiso, permiso, permiso. Entonces ya probamos la ostra con limón, ya probamos la ostra frita y acá tenemos la ostra de la parmesana. Mira, mire, antes de probarla, déjeme hacer, déjeme ver si me resulta algo que se me acaba de ocurrir. Voy a transmitir en vivo, ¿ah? Voy a transmitir en vivo a través de mi Instagram. Hola, hola, ¿qué tal? Son la una con dieciséis horas de almuerzo. Estoy hoy día con varios amigos acá, en este lugar, que es la Caleta Cardonal. Quiero contarles a todos ustedes, señoras y señores, que en este lugar cosechan las ostras de río. Presidente, ustedes venían haciendo una fiesta de la ostra que le hicieron durante dos años, tres años, antes de la pandemia. ¿Cierto? Sí, antes de la pandemia. Lo más lógico es que ellos también hubiesen conseguido recursos para poder hacer la cuarta versión de la fiesta de la ostra, porque es la única manera que ellos tienen para poder vender sus ostras. Entonces, este año lamentablemente no les dieron el presupuesto para poder hacer la fiesta de la ostra. Y eso nos da mucha rabia. Entonces, quiero aprovechar de que estamos en Instagram Live y ver si hay alguna autoridad que esté presente por acá. No sé, la alcaldesa del sector. Nos encantaría que alguna autoridad comprometiera su ayuda para que el próximo año se pueda hacer esto. Un particular también, que a lo mejor tengo un billetito. ¿Qué sabe, uh? ¿Qué dice ahí? David Jovey. Hola, Pancho. Ay, Dios mío, santo. Está conectado el presidente. Hola, presidente. Está conectado el presidente. Sí. Gabriel Boric dice, hola, Pancho. Hola, Pancho, dice. Aquí estamos en... Me corté, no sé cómo. Hola, presidente, ¿cómo está? Oiga, muchas gracias. Mire, estamos nosotros ahora acá en la región del Maule, en la comuna de Peyugüe, y queremos contarles que acá hay un grupo de pescadores y también de recolectores que tienen un sindicato, y ellos todos los años hacen la fiesta de la ostra. No les dieron a ellos el financiamiento de tres millones de pesos, que es lo que cuesta poder hacer esta fiesta de la ostra para que vendan su producto. La alcaldesa no les aprobó el presupuesto este año, y estamos viendo que alguna autoridad competente a lo mejor se comprometa, se comprometa para poder, para poder entregarles ese presupuesto y que ojalá el próximo año ellos puedan hacer esta fiesta. Mira, dice Gabriel Boric, y dice, mi equipo se va a contactar contigo, Pancho. Muy bien. Eso. ¡Eh, eh, eh! ¡Bravo! 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 Y nos fuimos a comer. ¿Te fijáis lo que pasa en diez años de lugares que hablan? Y nos fuimos a comer. Y nos fuimos a comer. Nos fuimos a comer. El presidente hablando por Instagram. ¡Oh! ¡Primera vez en Chile! ¡Una larraja! ¡Ya! Yo estoy muy agradecido de haberlos conocido a todos ustedes. Sé de lo fuertes y resilientes que son porque cuando uno fracasa en algún proyecto hay que realmente tener fuerza y pasión para querer hacer otro y para seguir con fuerza y con ganas. Perdieron el pelillo, perdieron el proyecto de las ranas, pero hoy día resulta que están con este proyecto maravilloso que son las ostras. Lamentablemente no se pudo hacer la fiesta de la ostra este año por falta de financiamiento, un error a todas luces. Lamentablemente una vez más uno vuelve a sentir que las localidades más alejadas o más pequeñas son las más olvidadas también. Por eso igual nos vamos con el corazón contento de saber que vamos a portar en un granito de arena para que ojalá la fiesta de la ostra 2023 se haga. Ya quedaron contactados ustedes y ahora queda en sus manos todos. Nosotros vamos a parar a almorzar porque saben lo que nos espera y desde aquí, desde esta maravillosa caleta cardonal, nosotros les decimos ¡Esto es Lugares que Hablan! Dejamos a esta entusiasta comunidad de Caleta Cardonal para trasladarnos hasta el sector de San José de Collarte, en la comuna de Chanco. ¿Sabe por qué estamos acá? Porque nos dijeron que vendían un muy buen carbón y que además, como es invierno, es la época exacta para poder sacar los famosos camarones de tierra. ¿Con quién estoy? ¡De tierra! ¡De vega! ¡De vega! ¡Eso! Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿En qué? ¡Más de acá si me saco la chucha! ¡Perdona! ¡Cuidado, banchito ahí! ¿Por qué es hoy? ¡Cristian! ¿Cómo están, Cristian? Hola, banchito. ¿Y usted? Luis, hermano. ¿Ustedes son hermanos? Claro. ¿Ando buscando a don Miguel, oiga? Mi papá. El papá. ¿Está por allá sacando a calvón? Oiga, pero me dicen que acá tienen muy buen carbón. Es lo mejor que hay. Es lo mejor. Los mejores asados son de aquí. ¿Con este? El forastero. Aquí está el forastero. O sea, que falta la carne nomás. Este carbón es el forastero. Es el forastero. ¿Y a cuánto el saco? Este es de pino. Perfecto. Este es a 6.000. A 6.000. El saquito. Ahora el tema de los camarones, ¿este es un tema que lo han hecho siempre? Sí, todos los años. Todos los años. Es el Viagra. Es lo que los reporan nosotros para todo el verano. ¿El Viagra? Es el Viagra, ¿en serio? Oiga, ¿y estos salen en esta época nomás? Sí, bueno, en el invierno. Perfecto. Entonces voy a ir a ver a tu padre, po. ¿Puede ser? Con permiso, ¿ah? ¿Cómo le dicen a tu padre? Miguel, don Miguel. Es Cachaña. ¿Cachaña? ¿Y por qué? ¿Porque es cachayento? Sí, porque está todo verde. Pero ya, dígame. Pero no sabía enojar si le grito Cachaña. No, sí, póngale. Se anda escuchando porque es Cachaña, no va a ir a la ir. Cucha. Espérate. Afírmese. 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 ¿Cómo estamos? Aquí estamos trabajando. Sus hijos me dijeron, pregúntale por el Cachaña, me dijeron. Aquí estamos, po, señor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás a conocerlo? Igualmente. Oiga, tengo una primera duda. ¿Estos son camarones de río, camarones de tierra o camarón de vega? Camarón de vega aquí, señor. ¿Pero este es el mismo que es el de tierra, no va? Eh, es igual, po. ¿Y por qué? ¿Y por qué aquí, camarón de vega? ¿Por qué esta es una vega? Porque aquí es una vega húmeda, ¿ves? Perfecto. Y se crían mejores. Y este es el tiempo, ¿eh? Que ahora es el tiempo. Para que estén saliendo, ¿no es? Sí, po. Y que hagan la prueba nomás de quien... A ver, permiso. Si este aparato lo conozco. Espérame. Tienen que ser los hoyitos con agua, ¿no? Por supuesto. Espérame. ¿Acá? O este ya lo ocuparon. Grande. ¿Ahí? Pongan ahí nomás. Nada. Pues no. Espérame. ¿Y entre medio no habrá algo? ¿No habrá algo? Vamos. Con ayuda, con ayuda. Espérense, que voy a... Quiero saber. Quiero saber algo. Esa cuestión del Viagra chileno... Él lo hace, él lo hace. Él es más conocido. El Viagra y Campos. A ver cómo es eso. Porque yo sabía que se compra en la farmacia el Viagra nomás. No, pues aquí también se hace. ¿Y cómo se hace? ¿Se hace con los camarones? Con los camarones, con ajitos... El buen ajo, el que trae todo el chuto. Perfecto. Sí. Ya. La zanahoria... Un poquito de cilantro... El morrón. No cuente todos los secretos, primo. No cuente todos los secretos. Espérese, ¿y eso es como un caldo? Y ahí. No, se lo vamos a hacer al vapor. Al vapor. Al vapor. Más un vinito. Espérese. ¿Usted lo ha probado eso? Sí. ¿Y puede dar fe que es Viagra? Totalmente. Totalmente, porque tengo 11 hijos. ¡Ah! Salta mal. 11 hijos, ¿sí? 11. Y con cada mujer de Chile. ¡Ah! No. Miren, mientras pague pensión, está todo bien. Ahí. Concha la lora, ¿verdad? Este es el camarón del sur de Chile. Con esto se hace el Viagra chileno. Con esto. Una pequeña devastación, Panchito. Oiga, una pregunta. ¿Y ustedes venden este camarón? Sí, pues. ¿Y lo vienen a comprar la gente acá, igual que el carbón? No. Hay que llevarlo para chancos. Para chancos. Sí. Pero por acá también se dedican, no solamente a la extracción de camarones, sino que veo que su hijo hacen hornos de barro. Mi hijo hace hornitos, hace carbón y yo trabajo en la madera a veces también. En tres días. ¿Y sus señores? Por allí le tengo una manito media mala. ¿Está con una manito media mala? Sí. Se cayó por ahí. ¿Está por ahí arriba? Sí, está allí. ¿La vamos a ir a conocer de allí entonces? Y ya está. Oiga, ¿sacaron los suficientes camarones o no? Yo creo que eso ya hay para probarlos. ¿Usted me dice para dónde nos vamos a ir a lavar los camarones ahí? Vamos a lavar los camarones. ¿Cómo estás? Aquí ella, la patrona. Mucho gusto conocerla. Me dijeron que andaba mal de la manito. Oiga, ¿qué le pasó? Me caí. ¿Ahora, recién? No. Hacendía ya, pero tengo tablas de carne. Puta. ¿Pero no ha ido a la costa? No ha ido. Sí, pues. Pero ya estoy mejor. Pero igual no puedo tomar muchas cosas. ¿Y por qué se cayó? Me caí en el patio. ¿Ahí en el patio? ¿Y qué estás haciendo que se cayó? Voy a ver un chancho. A ver un chancho. Puta. Y cuando menos se lo espera uno, oiga. Dígame la costa. Si quieres lo ayudo, pues. Vamos nomás. Echemos la mano. ¿En la bandeja? Aquí. Listo. Vamos a añadirla. ¡Buena, chico! Ahí va saliendo la tierra. Ah, perfecto. Si quiero le ponen la olla ahí. ¿Acá? Sí, para que no le duele la cintura con ella. Camarones a la olla. A la olla. Pongala ahí nomás. Listo. ¿Tuviste el vino? ¿Vinito? ¿Cuánto vino? Bueno, cinco litros. Esele nomás. Esele nomás. Esele nomás. Esele nomás. Ay, 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 ay. Listo. Ahí, aceitito. La mantequita aquí, la buena color. La mantequita con la color. Perfecto. La buena mantequita aquí. ¿Cómo nace lo del carbón y de los hornos de barro? No, yo trabajé en faena, así, forestal. Después emprendí con este negocio. Me fui a trabajar donde un amigo, allá en el sector de Molco. Y ahí aprendí de pegar. Hice este hornito que él fue el primero que hice. Nadie sin saber nada. ¿Y este horno cuánto tiempo dura más o menos? O hay que estar reparándolo constantemente. Sí. Sí, o hay que hacerle más tensión. ¿Pero cuántos años tiene ese horno? Unos siete años, ocho años. ¿Duran entonces? Sí. ¿Y te mandan a hacer hornos de otras partes? Sí, de todos lados, de todos los sectores. ¿Pero tienes que ir a domicilio a hacerlo? Sí, po. Y manos de obra coloco ya, hermano. Mira Panchito, mira Panchito aquí, mira. Ah, ya se pusieron rojitos. Mira el olor que está dando, ¿eh? Este es el miagra. ¡Oh, qué espectacular el olor! ¡Ah! ¡Qué marinito que salió de ahí! O sea, que en la patita Panchita los pruebo ahí. Ya, ¿cómo se come esto? Pongo lo que hay encima de la mesa. A ver. En la tablita ahí, Panchito. Con pernizo. Ahí es pura manito, hermano. Tiene que llorar, ¿eh? Ahí, mire. ¡Ah! Le mete la ullita grande ahí. ¿Ahí? Permiso, ah, estoy aprendiendo, así que... ¡Mmm! 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 ¿Sabes que yo tenía el prejuicio y pensé que iban a estar pasados a tierra? ¡No! Que no me gusta barro. Pero nada que ver. No, sí, no. Están bien lavaditos. Puro vaporcito, bien lavadito. Oiga, son más sabrosos que los otros. Realmente se pasó. Ahora... Si no los prueba el catador... Aquí no hay programa, entonces. Sí, justamente. Ya, catador. Compañero, de mil batallas. Cabarón de Río. Ahora, para. Te quedan dos días todavía acá. Y ya hay media docena de hijos, así que cuidado. ¿Cierto? ¿Viste que es sabroso? Es bien rico el sabor. Es bien rico. Es suave. Y con la preparación de ustedes, mucho mejor. Que en ese me cruce por delante. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buena, Martín Saavedra! ¡Ja, ja, 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 ja! Para mí y para el equipo ha sido un placer conocerlo. Nos llevamos una receta nueva en el corazón. Así que... Nada, pues muchas gracias por dejarnos estar acá y por enseñarnos esta maravillosa preparación. Ahí está la preparación del camarón. ¿El carbón? ¿Cómo lo encuentra la gente? Aquí está. Carbón especial El Forastero. Más 569-6861-9619. ¿Listito para que pasen el camarón? ¡Listo! Chiquillos, dejen las camaritas de lado porque hay que comer camarones para cargarnos de energía y seguir haciendo lugares que hablan. Y después de este reponedor plato de camarones es hora de retomar nuestro desafío pendiente. Ya es momento de saber si la embarcación de la familia Araya Soto logra romper las olas y retornar a la faena en el mar. ¡Vamos! ¡Ya, dale! ¡Vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando! ¡Vamos entrando! ¡Se fue! ¡En tu nombre, señor! ¡Primero a ver el bote al agua! ¡Uh! ¡Pum! ¡ МУЗЫКА ¡Pum! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Se la tiene que jugar a uno aquí, Manchito. Así hay que jugársela, por favor. Ya, todos relajados, sino el mar es vivo. ¡Ya, afírmense! ¡Afírmense! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, mierda! ¡Vamos! Perdón por la chucha. Perdón por la chucha. ¿Qué sientes de meter tu embarcación por primera vez? No, probándolo se ve bien. La otra era más pequeña, esta es más grande. No, estamos bien. ¿Te sientes más seguro de tu embarcación? Sí, más seguro, más seguro. Por eso uno compra embarcación más grande, para andar más seguro. Y ahora, ¡ojo! Que no es solamente estar. Ahora hay que salir. Regresar, parar. La forma es como surfeándola, buscándola. Pero los chicos tienen la experiencia, Manchito. ¿Cuáles son tus sueños como pescador? Yo siempre he soñado con tener un restaurante. ¿Un restaurante? ¿En una de esas? ¿Después de la lancha? ¿Después de pagar la inversión de la lancha, quizás seguir en el restaurante? Exacto. ¿Del mar al paladar? Exacto. ¡Ya, afírmense! ¡Vamos, viejales! ¡No, firma tierra! Hay que ser en tierra, ¿no? Sí. Fírmense, fírmense. Fírmense, fíjales, fíjales. ¡Vamos, viejales! ¡Vámonos, viejales! ¡Vamos, viejales! ¡Grá, divero! ¡Vamos, viejales! ¡Estamos bautizados! ¡Un gusto! Señoras y señores, ¡esto es... ¡Lugares que hablan! ¿Qué sentiste? ¿Al bautizar también tu guagua? Bien, muy feliz. Una nueva embarcación. Espero de corazón que las autoridades se hagan cargo. Porque esto que usted lo puede ver en las imágenes cargados de adrenalina y llenos de emoción, es un drama para los pescadores, para los hombres de mar de esta tierra. Gracias por dejarnos de estar acá. Gracias por ser partir sus vivencias, sus emociones, sus alegrías, sus penas. Espero de corazón que les vaya muy bien. Ha sido un viaje maravilloso por la región del Maule, por mi tierra. Una vez más volvimos para reencontrarnos con los hombres y las mujeres del mar y también del campo. Probamos las lentejas, las ostras en el río, el luche. Y también nos dimos cuenta de la realidad que vive la gente en esta tierra. Señoras y señores, gracias por su sintonía y nos volvemos a encontrar en estos diez años de programa el próximo sábado en un nuevo y gran capítulo de ¡Lugares que hablan!